Ya está ahí un poco, estaba mirando esto Me de las caer, como una flecha salvaje Me de las caer, esta buena un poco a ser supo Buenos Aires, te ves, tan sus herribles En el ritmo de tuya, lo que en tus ganas persiste Me deja la sol y al amanecer Entre tus piernas, entre tus piernas Esa abrazo oculta, reviene y desaparece Entre las piernas, entre las piernas Un hombre, un hombre, un hombre Un hombre, un hombre Buenas noches Marco Paz Gracias.